Con el sistema de urgencias desbordado, el Hospital Federico Lleras acosta esta área ad portas de declarar la emergencia funcional en esta área de atención médica. Así lo manifestó el director de Seguridad Social, Luis Eduardo González, luego de señalar que se está sobrepasando la capacidad de demanda con la que cuenta el centro hospitalario más importante de la región. El funcionario señaló que esta es una situación que se deriva desde el año anterior, luego del cierre de CIMED. La clínica de CIMED atendía todo tipo de urgencias y llegó un momento en que atendía todas las EPS y todo el servicio, inclusive el nivel subsidiado. Entonces realmente la clínica lo que hacía era que permitía que todo lo que era la presión del servicio a nivel local se facilitara mucho más porque tenía la infraestructura y tenía todo lo que podía prestar y brindar para la comunidad. Por otra parte, la situación que agrava la crisis hospitalaria es la subasta de la sede limonar, propiedad del Federico Lleras Acosta, que se encuentra desocupado en su mayoría, excepto en los niveles inferiores, los cuales se encuentran ocupados por parte del área administrativa de la entidad propietaria.